Buenas noches Javerein, estamos en la Parashat de Jucotay, ya estamos por terminar el Sefer Vaykra, como es sabido que nuestra Torah está dividida en cinco partes, Berjit, Shmod, Vaykra, estamos en la tercera parte de Vaykra, y esta es la última Parashat, se acostumbra, como se termina en un Sefer, se dice, Hazzak, Hazzak, Medit Hazzek, fortificarnos, fortificarnos, y lo vamos a fortificar. Esta última Parashat, el que la lee, se puede fortificar, pero también se puede debilitar, por ser que nuestra Parashat, empieza hablando primero las bendiciones que Hashem da a los que cuidan la Torah, y termina hablando las maldiciones, el que no cumple la Torah, el que no van los caminos de Hashem. La Torah empieza diciendo, Entonces, Hashem nos promete dar la lluvia en su tiempo, la tierra va a dar su cosecha, su cosecha, también a tiempo, los árboles del campo van a dar sus frutos, van a comer, y se van a llenar, van a estar habitando en sus lugares, en sus tierras, la betas, tranquilos, ya nuestros sabios explican que la bendición va a ser tan grande, que van a comer poco, y van a tener bendición, la bendición que va a tener la comida, los va a llenar y fortificar, voy a dar paz en la tierra, van a estar, se van a acostar, sin tener miedo, van a estar, son las bestias malas, de la tierra, espada, no va a pasar por sus tierras, este pasof nos dice dos cosas, primero va a haber, va a haber paz en la tierra, de una forma que uno va a dormir tranquilo, estos días que estamos escuchando lo que pasa con el terrorista que fue matado por eeuu beladen en verdad la mujer de él cuenta que el hombre éste no comía mucho no comía mucho para que no le agarre sueño muy fuerte y no escuche si hay aviones o cosas que lo están buscando comía muy poco porque decía que la comida le hace dormir y dormía muy poco dos o tres horas de tanto para estar atento si lo están buscando y lo agarren no quería ponerse nada de ni un reloj ni nada porque tenía miedo que dentro del reloj que él compre o por ese reloj lo encuentren no quería no podía dormir no podía comer no podía ponerse reloj no podía hacer nada la bendición es justamente al revés de la vida de ese hombre es venetatis shalom baaretz voy a poner tanta paz en la tierra que van a estar van a acostarse sin tener miedo lo que no es el terrorista con toda la maldad que hizo no podía dormir tranquilo no podía comer para no dormir justamente al revés de la bendición de ayer de jr lota por martes en espada no va a pasar por sus tierras rashi dice nuestros sabios explican no hace falta decir que no van a venir no van a venir para guerrear contra ustedes si lo que sea para pasar por la tierra de ustedes de un país a otro para guerrear con otro no vamos para pasar por ahí no van a pasar es para no van a ser usados para ninguna guerra ni contra usted ni contra nadie y después dice la torá van a correr a sus enemigos y van a caer delante de ustedes espada en espada no de ustedes la espada de ellos uno se va a matar a otro y van a caer los enemigos de vuelta delante de ustedes en espada de uno a otro entre ellos se van a matar un palet y el eje dice ayer me voy a concentrar en ustedes y los voy a aumentar y la voy a cumplir mi pacto con usted voy a levantar hacer un pacto con ustedes de estar siempre con ustedes las bendiciones son muy lindas a condición de una cosa sola vayan de mis leyes cumplen mi mitzvot mis mandamientos nos dice el rashi en el lugar nuestros sabios explicaron ese lugar en el mismo en el sobre este paso sobre el que dicen 100.000 leyes van a ir puede ser que es pasó que está diciendo cumplir que es ir en las leyes cumplir los mandamientos de ayer si el paso sigue diciendo después ya mis mandamientos para cumplir entonces qué significa ir en mis leyes está de más repite dos veces lo mismo si nos dice nuestros sabios se te iba me limba toda que estén ocupados en la torá este subir es se entiende aparentemente cumpliendo estudiando la torá sigue diciendo después de por así y qué significa cumplir mis leyes estén estudiando y ocupándose en la torá para comprar cuidar y cumplir los mismos mandamientos nuestros sabios explican que que estén ocupándose y a melimes trabajando es como algo esforzados en estudiando la torá eso es lo que va a traer todas las bendiciones en qué torá está hablando nos dice el orajai makadosh rabi jaim benatar un gran sabio que vivió fuera de marrera de marruecos y después vino a la tierra de israel en jerusalén y él le explica por qué está dicho de jucotai teleju si van a ir a smith leyes si se refiere estudiando la torá tenía que haber dicho mi leyes van a ir en mi torá van a estudiar si la torá es una porque hace falta que diga en plural lo en la zona bien que se entiende para muchas sino que la torá tiene cuatro caminos que es el chat remes de arush y sol es lo que está escrito en la torá el chat lo que nos enseña también cómo se cumple la mitzvot después remes lo que aprendemos no está claro si no está señal remes es insinuación como insinuación insinuación después de arush lo que se aprende de la torá explicándola no está claro si no se hace de razón se trae se aprende de una palabra o de diferentes formas que nuestros años habían estudiado la torá aprendía cosas que no se entienden claramente pero para nada hizo están los secretos de la torá que es lo que nos dio a mí mismo mario hay en el libro del sohar y los demás alumnos y me cuban y hasta hoy en día si van a ir en todos los caminos de la torá y no va a ir decir a esa persona pero yo margen batona la chat y no va a decir esa persona que lo único que hay en la torá es lo que se entiende y no hay más de lo que uno entiende no hay más que el chat ahí van a vender las bendiciones así explica la baja y si van a estudiar también la torá lo que se entiende en la salajot el talmur y también van a estudiar también la cábala de la torá ahí van a tener las bendiciones y nos dice ayer voy a ir delante dentro de ustedes lo voy a hacer para ustedes el hacer y ustedes van a ser mi pueblo yo soy el hacer que lo saque a ustedes de la tierra de mitraim para que sean mis esclavos es por motor un eje y rompí esos yugos que tenían que los subyacaban ustedes y los tenían como esclavos y los lleve a ustedes a la libertad pero si no me van a escuchar a mí y no van a hacer todas estas mitzvot todos mis mandamientos no va a cumplir mis mandamientos y si en mis leyes se van a esquiar de mis leyes y a mis juicios también van a despreciar y no van a hacer todos mis mandamientos y van a no van a cuidar mi pacto que hice con ustedes también yo voy a hacer lo mismo y los voy a les voy a traer a usted los voy a asustar a ustedes con miedo con enfermedades que debilitan la vista y amargan el corazón y van a sembrar en vano y sus enemigos van a comer lo que ustedes van a van a tener que cosechar tendrían que haber cosechar y voy a poner mi cara en ustedes y van a perder en las guerras frente a los enemigos y los van a hacer sufrir y su y que subyugar los sobre ustedes en ustedes mis los enemigos y no nada más también se van a escapar cuando nadie los está corriendo de tan débiles que se van a estar y si no me van a escuchar también después de todo esto voy a volver a solos a lastimar a solo sufrir siete veces por sus pecados y lo voy a romper en la fuerza de ustedes lo voy a romper el templo sagrado dice más y voy a destruir y voy a poner el cielo como el hierro que no caiga lluvia y la tierra se va a convertir como el cobre seca que no tiene nada para que no puedes no sembrar nada y se va a ir tus fuerzas en vano y la tierra no va a dar nada y lo mismo los árboles no van a dar sus frutos y si van a ir conmigo y van a decir casualidad no cae lluvia porque este año ya dijeron que no va a haber lluvia y no van a querer escucharme a mí voy a aumentar sobre ustedes siete veces más todavía que los pecan por sus pecados y les voy a mandar las bestias del campo y muerte en sus animales y van a quedar todos sus caminos sin nadie vacíos y si tampoco con esto van a escuchar se van a educar y van a seguir pensando que es todo por casualidad voy a irse también con ustedes de una forma fría sin lástima no me interés sin interés sin mirar lo que les pasa y lo voy a traer es para que venga a vengar el pacto que hice con ustedes si no fue cumplido y se van a juntar todos en los tierras y voy a mandar peste dentro de ustedes y se van van a a ser entregados en la mano de los enemigos y siguen siendo la torá y si todo con todo eso no van a escuchar y van a seguir haciéndose los sonsos que no entienden y va a seguir a ser dándoles terribles castigos que ya no los pueblos no lo voy a traducir hasta que la tierra va a quedar vacía y van a estar disfrazados por todo el mundo y ahí va a venir la tierra y va a recibir todos esos años que lo hicieron que la trabajaron cuando había que parar de trabajar la tierra y no escucharon la voz de ayer y ustedes van a estar en la tierra de sus enemigos astish batar es ahí la tierra no va a ser trabajada y va a recibir el shabbat el descanso que necesitaba recibir y sigue y sigue y sigue y sigue el paso que explicándonos los castigos que hacen va a dar hasta que al final dice oas y ahí y canales se va a obligar a subyugar doblegar su corazón duro que no quería escuchar y ahí van a ser perdonados sus pecados y dice ayer después que el paso ya dijo que los que van a quedar van a estar débiles y tirados por los pecados en las tierras de los enemigos y por los pecados de sus padres sus antepasados y van a arrepentirse por los pecados y los pecados de sus padres por haber hecho contra mí con intención mala y por no haber prestado atención cuando los advertí o cuando los castigue en vez de volver en teshuva en vez de arrepentirse seguían haciendo sus pecados y ahí cuando uno se va a arrepentir va a ser perdonado el pecado los pecados y voy a recordar mi pacto con ya mi pacto con 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 el padre abraham y a la tierra de israel voy a recordar y también estando en la tierra de los enemigos no los no me asqué de ellos y no los abandoné para que sean exterminados para no para por el pacto que hice con los padres con abraham y sac y acob porque yo soy a shem y voy a recordar entonces el pacto de los primeros padres de abraham y sac yacob de esos días que los saque de la tierra de egipto delante de todo el mundo para hacer el ascent del pueblo de israel estas son las leyes y las torot y las enseñanzas que dio a shem entre él y el pueblo de israel monte de sinai en la mano de moshe tenemos que entender después de todas estas cosas difíciles de un lado vemos que el buen comportamiento el cumplir el estudiar la torah como explicamos toda la torah la parte que nos enseña la salajot como tenemos que ponernos el tfilín cuál es el talit cuál es la tela de cuatro puntas que necesita poner el tzitzit cómo se pone el tzitzit y cuáles son las medidas lo mismo en el tfilín cuántas harajot tenemos a dónde se pone justo que no sea muy para arriba que no sea muy para abajo que sea justo en el lugar que que el brazo que el keyboard como se dice que se que el músculo la mitad ahí se pone el tfilín cada uno tiene que saber también a dónde se pone la cabeza no como uno entiende la torah que se pone en la frente sino se pone arriba a donde el como dicen nuestros sabios en el lugar donde la cabeza del niño es floj es blanda ahí se pone el tfilín cada cosa se necesita seguro de la torah como es cumplir el shabat que está permitido que está prohibido por ejemplo la torah no se prohíbe en shabat poner una semilla sembrar en la tierra una semilla no se puede sembrar en shabat lo mismo uno va a decir bueno la torah me prohibió sembrar ya sé ya sé todo no sabes no te falta sabes que la torah hay abot melajot hay como se dice los padres y hay los hijos hay los que salen de ellos patrones patrones y los derivados lo mismo tenemos si nosotros nos prohíbe sembrar tenemos que saber entonces también poner agua a las plantas esto la da es consecuencia de sembrar aunque sé que no es sembrar pero así como que uno siembra crece cuando uno pone agua a las plantas también crecen uno tiene un vaso de agua está en el campo está en la quinta o está en una guina un jardín no sé un jardín lo que sea no puede tirar agua encima de las plantas en shabat porque todo ni escupir puede hacer las plantas porque todo lo que sea tirar agua a las plantas es como es esto la da es consecuencia de sembrar porque provoca que las que las plantas crezcan más por consecuencia de lo que él hizo vemos que la torah se tiene que ser estudiado de una forma profunda de una forma de cada uno que sepa todos los protín todos los datos todos los detalles de la torah y así no sabe cumplirla como debe ser llega shabat y uno está en la comida y tiene que comer un pescado que tiene espinas necesita estudiar no puede sacar las espinas y comer el pescado saca el pescado de las espinas o puede ponerse en la boca y de la boca sacar las espinas cada cosa tiene sus sus dinim ayer nos da las leyes y hay que estudiarlas y uno puede decir que son muchas porque la verdad son muchas pero no eso es para que uno se saque de encima el peso y diga bueno son tantas que bueno lo que yo se hago uno tiene que poner y poner su vida y pasar su tiempo y en cada vez saber más y lo que uno sabe lo que uno no sabe pregunta hasta que al final llega al final a cumplir la torah como debe ser puede ser que tarde años porque la torah estudiándola tarda mucho pero uno dice ya estudié toda la torah ya sé toda la salajot entonces no necesito más nada y ahí la pregunta estudiaste todo lo que hay en te pide pero no sabe ni quién de quién es hacer mismo vos sabés para qué hacen quieren que hagas todas estas cosas dónde está tu torah entonces a estudiar la torah lo que nos dice el shuhana rug los que nos enseñan a hacer lo que como se hacen las salajot como se hacen las cosas pero no sabes para qué haces esas cosas ahí tiene que estudiar entonces el zohar para conocer a ese ese ayer todopoderoso que me está pidiendo la mitzvah para qué necesita esto qué es lo que hace cada mitzvah qué pasa cuando yo pongo el tfilid y qué pasa cuando me pongo el talid qué pasa cuando la mujer enciende las denotes en Shabbat nada hizo una mitzvah y ayer le tiene que pagar para quién, a quién le hizo un favor ayer, ayer no necesitaba eso de antes vos lo necesitabas, para qué estamos entonces, no entendemos nada entonces vamos a empezar a estudiar para qué ayer creó su mundo por qué Hashem nos dio la Torah por qué Hashem quiere nuestra Torah nuestros hechos esto está a dónde entonces ahí tenemos que seguir más adelante estudiando el Zohar y todo lo que nos enseñó Raví Shimon Bar Yochai para poder entender más profundo como les dijo el Orachai Makadosh si van a estudiar toda mi Torah va a venir todas mis bendiciones toda mi Torah significa el Pshat y el Zod así explica el Orachai si no, tenemos el otro lado para elegir que orar nos ayude que no tengamos ni que escuchar más maldiciones ni cosas malas que la Torah tanto alarga y lo que más nos entiende cuántas veces vuelve el Pazuka a decir y si no me van a escuchar y si los voy a castigar siete veces más por sus pecados y si no me van a escuchar y van a seguir yendo conmigo de una forma que no pasa nada que es casualidad no se van a dar cuenta que soy yo el que estoy castigando más los voy a castigar y más los voy a castigar pero cómo puede ser que tantas maldiciones tantas cosas terribles y uno no se da cuenta que ayer lo está llamando que ayer tiene ah, no me van a dar bolilla no van a pensar que es de mí entonces lo voy a dar más hasta cuánto puede ser una persona cuál puede ser el motivo que uno cierra los ojos y no ve y no ve y no ve él se entiende una vez pero la Torah lo vuelve a decir varias veces y si con todo eso van a seguir yendo conmigo Bekeri significa Bekoshi poniendo el corazón duro y no querer escuchar la voz de Hashem entonces voy a ser así y si no me van a escuchar y si no me van a escuchar pero cuántas veces no me van a escuchar cómo puede ser que no me van a escuchar después de tantas maldiciones y castigos tenemos que vamos a contar entonces uno de los ma'asyot cortos ma'asyot cuentos que nos contó Rabin Achman y vamos a ver que nos contó Rabin Achman realmente un ma'asyot un cuento que el que lo escuche que cuando lo ponemos a entender vamos a ver la profundidad que tiene y vamos a empezar a contarlo había una persona un hombre que no creía en lo que dice el mundo que hay Shedim demonios demonios no creía que hay demonios y le contaban a ese hombre que los demonios le gusta burlarse de la persona cuando o lo asustan si Hashem que Hashem nos cuide también pueden dañar en especial le gusta venir en los sueños de uno y hacerlo a la persona tener miedo asustarlo muy fuerte con una pesadilla que uno se levanta asustado y se duerme y de vuelta vienen y lo asustas más pero también puede pasar que pueden venir realmente y verse como personas y lo engañan hacen algo que uno cae en una trampa y puede ser también demonios pero no quería creer en eso y pensaba que eso es una estupidez eso son imaginaciones de viejas no es algo de verdad entonces no creía lo que decía la gente que hay demonios del mal lado del lado malo que vienen a veces y hacen equivocar a la gente por ejemplo están perdidos uno en el campo en un lugar y pregunta como se sale y aparece un demonio y le dice siga derecho izquierda y uno se va por ahí y se mete más en lío así decían que pasaba a veces como pasó muchas veces dice así Rabinah pero él no creía en estas cosas hace que una vez a la noche le vino un demonio en forma de que no se dio cuenta y lo llama por favor venga afuera que tengo algo muy interesante para decirle bueno sale afuera y le muestra el demonio que tiene un caballo muy fuerte lindo para vender lo quieres lo mira dice que buen caballo mira depende cuánto me pidas cuánto quieres le dice el demonio cuatro cuatro monedas él piensa un caballo así sale ocho monedas por lo menos él me pide cuatro es muy barato tome las cuatro monedas déjeme el caballo bueno se despidieron tenemos que entender que el caballo y el demonio era lo mismo porque era un caballo de un demonio entonces no era un caballo de verdad alguna pavada va a pasar aquí con esto el hombre a la mañana se levanta ve al caballo al lado de su casa atrás de su casa lo ató por ahí y a la mañana con el sol ve con la luz del sol lo ve mejor todavía era la noche cuando lo compró qué lindo caballo qué fuerte dónde cómo me lo vendieron tan barato este caballo vale mucho más no podía entender para feria venderlo pone y grita caballo en venta quién lo quiere quién lo quiere bueno viene uno y le dice mire señor este caballo yo estoy dispuesto a pagar por él 10 monedas él enseguida piensa y dice más 10 monedas 10 monedas es muy barato piensa si este ya tan rápido ni me puse acá ya me quieran 10 monedas seguro que después va a venir otro me va a dar 20 entonces decía un caballo pero no menos de 20 monedas viene un hombre le dice señor yo estoy dispuesto a pagar 20 monedas si este tan rápido me dio 20 monedas se puede vender a 30 monedas y así estuvo el hombre gritando 30 monedas el caballo viene 5 minutos otro hombre más quieres 30 monedas te doy las 30 monedas no si me ven si ellos me quieren dar 30 monedas es porque sale 40 a 40 también lo pueden dar porque lo voy a perder entonces dijo no 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 40 monedas el caballo y así le viene uno y lo subo a 50 y lo subo a 60 y siempre se lo compran y dice ¿cómo puede ser? ya está 100 monedas el caballo no para de decir 100 monedas pasa un ministro al rey este caballo es tan lindo 100 monedas toma y démelo no perdóneme perdóneme no puedo venderlo es muy barato 100 monedas tan rápido me dio 100 monedas pasaría otro ministro me daría 500 monedas entonces 500 monedas el caballo ¿qué pasa? pasa el sirviente del rey dice ¿qué caballo usted? de verdad hay 500 monedas se lo vamos a mostrar al rey ¿estás dispuesto? ¿cómo no? basta el rey ¿quiere el caballo 500 monedas? ¿un caballo de verdad? este es un caballo que es digno que el rey siente encima se monte encima el rey está dispuesto a dar 500 monedas pero el hombre vio que el rey tan rápido 500 monedas agarró la cabeza y se puso a llorar el rey le dice ¿qué pasa? le dice no lo puedo vender no lo puedo vender no me puedo despedir de él él estaba triste porque 500 monedas dijo voy a esperar puede ser con el tiempo el rey me quiere dar más bueno el rey le dice si no lo quiere vender no te lo voy a obligar llévatelo pero cuando lo quieras vender mil monedas también puede te lo voy a pagar lo voy a pensar él dijo mil monedas yo seguro que se lo voy a vender a dos mil porque ya aceptó mil estaba contentísimo que este caballo va el otro día va a ir y se lo va a vender a dos mil monedas pero él tenía miedo que el rey acepte las dos mil monedas y él quiera cuatro mil pero estaba seguro que al final se va a hacer millonario de un caballo de este caballo lo que pasó es que el caballo estuvo todo el día en la feria parado mientras el hombre se lo manda acá se lo muestra a él se lo muestra al otro se lo lleva hasta el rey tenía sed el caballo entonces entendió que el caballo tiene que tomar agua entonces va a un lugar que salía agua que salía un poquito de agua para que la gente tome agua entonces lo pone al caballo para que tome de repente el caballo se hace chiquitito chiquitito y se entra por los carios del agua y se le escapa él no entendía nada pero se agarró la cabeza se me escapó el caballo la gente vino desesperada ¿qué caballo? el que el rey quería ¿a dónde anda ese caballo? por acá por el caño del agua se fue está loco este hombre ¿cómo un caballo va a entrar en el caño? y gritaba la gente pero cállese la boca hombre loco bueno se enloqueció le empezaron a pegar lo agarraron lo ataron antes que empiece a hacer locuras y está loco ¿cómo un caballo se va a entrar por el caño de agua? el problema es que ese caballo no era un caballo de verdad era un caballo de los demonios caballo que parecía caballo pero era realmente una burla que le estaban haciendo y él estaba seguro y gritaba y gritaba y al final le pegaban y quedó lastimado porque pensaba que era loco se enloqueció hasta que vio que ya le dieron le pegaban y se burlaban y parecía un loco entonces se quiso ir a su casa no importa perdí el caballo pero que no pierda la cabeza también después van a tomar de loco y se terminó ¿qué hago ahora? se empieza a ir y ve que mira un minuto el agua el caño del agua y aparece la cabeza del caballo sale por ahí lo llama el hombre mira ahí ¡eh! ahí está ahí está la gente ve no hay nada va corriendo de vuelta y de vuelta llorando gritando salí, salí, salí la gente de vuelta lo sacan de ahí lo atan de vuelta antes que se ponga a hacer locura ¿cómo entró un caballo en el caño de agua? hasta que él se descalmaba estaba por ir miraba de vuelta al caño y el caballito lo llamaba ¡alo,alo,alo! ¡vení, vení! y así de vuelta lo agarraban de vuelta le pegaban y no terminaba más hasta que realmente se volvió loco este caballo lo volvió loco él pensaba que este caballo iba a ser millonario al final le desapareció un caballo y el caballo encima que no le hizo millonario lo volvió loco ¿quién parece este caballo? dice el rabbi Nahman este es el yetzer hará el citra no, dice caja citra hará así es el lado el lado malo del yetzer hará del mal de los malos instintos hacen equivocar a la persona cada vez por nada en algo de mentira que no tiene ningún sentido pero la persona se convence y va detrás de él de la mentira y le parece cada vez que cada vez va a ganar más de sus tabot de sus apetitos apetitos y corre y corre detrás de ellos y cuando ya no está por agarrar desaparecen y ahora ¿qué hago? y la persona se desespera y la gente lo ve y no lo entienden no hay nada acá ¿de qué estás volviéndote loco? esto es una pared ¿qué hay acá? no ve nada y él ¿cómo no? toda la suerte de mi vida todo lo lindo lo que pensé que iba a disfrutar se me escapó en un minuto ¿a dónde anda eso? y a veces desaparecen como la persona entiende que cayó en las trampas del mal instinto en las estupideces y la mentira de él y bueno se va a dar vuelta y se va a ir aparece el caballito y lo llama aló aló miráme mirá qué lindo que estoy ¿a dónde andás? y de vuelta desaparece todo y la persona así se vuelve loco piensa bueno ahora lo voy a agarrar lo voy a lograr hasta que voy a lograr algo se me escapa todo de vuelta porque la verdad que no hay nada el pobre hombre sos vos que pensás que la mentira que las mentiras y los falsos caminos que no son los caminos de ayer tienen algo para le hacía algo para para ofrecer realmente nada fuera de un caballito imaginador de imaginación no tienen nada la persona se convence entonces y queda toda la vida confundido y no tiene tiempo para concentrarse en las cosas de verdad porque está pensando y está esperando que algún momento al final les vuelvan algún día llegue a lograr a conseguir esas estupideces esas imaginaciones que le entró en la cabeza el yetserrara ese es el motivo entonces que nuestra Torah querida Torah cuando nos quiere enseñar los caminos buenos nos explica que pasa con ese hombre que no elige los buenos caminos uno piensa que en el primer castigo que Hashem le va a mandar él ya volverá ya se va a arrepentir de sus pecados y se terminó y cuando uno ve la historia ve que la historia no fue así castigo tras castigo y las cosas no van bien Hashem manda a los profetas para advertir al pueblo de Israel que va a pasar si no van a cumplir los mandamientos de Hashem y nosotros mismos seguro y nuestros antepasados no escuchábamos las voces de los profetas sabiendo que todo lo que ellos decían era verdad cuando uno se le perdía algo iba el profeta el profeta le decía bien claro donde estaban las cosas cuando se le perdió al padre de Shaul de rey Shaul los atonot los las mulas fue el profeta Elijá el profeta para el profeta era Shmuel para preguntar a donde andaban porque el profeta sabía todo la gente no tenía claro cuando el profeta te dice que si no vamos a escuchar en la voz de Hashem el templo sagrado primero va a ser destruido como el pueblo no lo escucha y Hashem manda castigos chiquitos chiquitos todavía frente a los últimos y no sirve para nada hasta que el templo sagrado fue destruido y también el pueblo judío que fue llevado por Nebuchadnezzar el rey de Babel de Babilonia fue como esclavos y casi fue perdido el pueblo judío casándose con 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 los demás mujeres de naciones diferentes perdiendo el pueblo judío se estaba yendo a perder tuvo que Hashem descubrirse en el profeta y en Jezkel y hacerlo entrar a esa cueva que estaban los azamot los huesos de los que se habían salido de Egipto antes de tiempo y fueron y los mataron y hacerlo revivir para mostrarles que como estos azamot estos huesos secos fueron Hashem les trajo la vida los puso los volvió a hacer la carne y las venas y todo lo que necesita para volvernos a construirlos de vuelta en cuerpo y ponerle almas y hacerlos revivir también el pueblo judío que fue desparramado en ese momento no tanto por todo el mundo pero ya habían abandonado casi todas las mitzvot de Hashem los mandamientos por ver que el templo sagrado fue destruido también les voy a volver la Neshama y los voy a volver al templo sagrado y también es una ojajá una demostración para Tejiyat Ametim para que Hashem va a volver a revivir a los muertos en la venida del Mashiach de todas formas lo mismo pasa en el segundo templo sagrado Hashem manda a los sabios para que enseñen la Torah para que hagan entender que el único el buen camino único que nos da el Shalom la paz y las bendiciones es el camino de la Torah el camino de cumplir la Torah y no escuchando a las palabras de los sabios que día y noche andaban intentaban de convencer y explicar y enseñar la Torah y Hashem traía problemas a Grecia en su época a los Yepanim que conquistaron la tierra de Israel y hasta tanto el templo sagrado lo usaron para sus idolatrías acercando cerdos en los en el altar del templo sagrado y el pueblo judío entendía en qué problemas llegaron por escuchar las ideas malas y las dudas que nos hicieron tener con la filosofía de Grecia de los griegos y con todo eso ellos pusieron mano fuerte para que no pudimos cumplir cumplir el Shabbat si encontraban gente cumpliendo el Shabbat los mataban cuevas que se escondían más de mil personas para cumplir el Shabbat fueron encendidas y todos de adentro quemados por cumplir el Shabbat y todavía el pueblo judío no se despertaba para entender que hay que volver al Shabbat y el único camino que nos va a dar la fuerza es cumpliendo la mitzvot de Hashem y haciendo su voluntad por intermedio estudiando su Torah su Torah quiere decir como dijimos antes la Torah del Shabbat la Torah que nos enseña Hashem las Salajot y los mandamientos y la Torah que nos explica los secretos de la Torah que es la Torah de la Kabbalah sin entender esto sin entender esto después cuando Hashem trajo la Yeshua trajo la salvación por intermedio de los Hashmonaí el pueblo judío siguió haciendo sus pecados hasta que se levantó dentro del pueblo judío salieron las personas que más hicieron equivocar al mundo con sus mentiras de ahí salió Yeshua Jesús que fue el pueblo judío haciendo equivocar en esa época a muchos judíos y después a gran parte del mundo en no creer en el verdadero Hashem sino hacer los que crean en Él hasta tanto que les explicó a su gente y hasta hoy en día se sabe de que después de tantos años dos mil años dos mil tantos de años el mundo va a ser destruido y hay mucha gente que habla hoy en día sobre este sábado a las seis de la tarde que el mundo que es la fecha que va a ser el mundo destruido por esa por la profecía de Jesús y ya tenemos en el Sefara Plia en el libro que fue escrito sobre un gran cabalista hace mil años que nos dice nos presta esa atención sobre lo que Jesús escribió y les dijo a su gente no escribió sino dijo que el mundo después de dos mil años o tantos años va a ser destruido porque les mintió diciéndoles la verdad ¿cómo puede ser? el mundo no va a ser destruido el mundo la maldad va a ser destruida el dominio de la maldad y de las naciones que niegan a Hashem va a ser destruida el dominio de ellos va a ser destruida el dominio de la verdad del Mashiach se va a levantar en nuestro Shabbat justamente cayendo cerca del Agba Omer del 33 del Omer que es el día de la alegría de Rami Shimon Bar Yochai destruyendo el mundo de la mentira se va a destruir el mundo el mundo de Jesús va a ser destruido el mundo de la verdad el mundo de Rami Shimon Bar Yochai el mundo de Hashem va a ser construido con mucha fuerza hasta que Daniel va a ponerse a bailar de la alegría entonces ¿de qué estamos hablando Jaderín? esta es nuestra Torah que nos cuenta la verdad que no hay destrucción por destrucción hay destrucción para construcción Jesús les dijo que va a ser el mundo destruido y nada más los que creen en la mentira van a ser salvados esa es la peor mentira esos son los únicos que necesitan lástima tampoco van a ser destruidos porque Hashem tiene lástima también de ellos pero con condición que reciban la verdad que entienden que hay un solo Hashem que es la verdad y nuestra Torah es la verdad después seguimos diciendo que ahí va a acordarse Hashem el pacto que hizo con nuestros padres con Jacob con Isaac con Abraham va a acordar la tierra de Israel va a perdonar a los pecados y no vamos a saber más de estas maldiciones y sufrimientos de todas formas siguiendo el tema que empezamos hablando que el motivo de que uno no vuelve en Tshuva uno no se arrepiente de los malos caminos aunque sea que las cosas no le van bien es porque siempre piensa que un poquitito más ahí voy a tener de verdad voy a disfrutar de la mentira de este mundo de no ir en los caminos de Hashem bueno un poquitito más y ya está porque siempre sale el caballito por ahí por el por el caño del agua y le muestra alo alo estoy aquí mirame 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 a la mentira la mentira lo llama la persona diciéndole mirame y no te olvides de mi esperame un poquito más y la persona sigue esperando y esperando y nunca la verdad nunca la mentira lo salva a la persona sino lo tira más para adentro hasta que lo vuelve loco completamente y lo convierte en un esclavo de la mentira y del mal instinto siempre ya lo habíamos dicho en otros cursos pero me gusta repetirlo lo que explicó Rabbein Ulimélech Rabbein Ulimélech Menijez le explicó a su hermano Rabbein Utsushia ¿cuál fue el motivo de que cuando el primer ser humano estaba frente al árbol que Hashem le prohibió comer después que la víbora los había convencido que les conviene comer del árbol que Hashem les prohibió porque van a se les va a abrir los ojos y van a ser como Hashem que sabe el bien y el mal les vendió muchas cosas que aparentemente parecían valiosas dice Rabbein Ulimélech yo veo a Adam Rishon el primer ser humano frente al árbol pensando así mira si yo como de este árbol me va a ir bien voy a tener sabiduría voy a ser como Hashem voy a ser como Dios pero si no voy a comer de este árbol voy a ser un pobre hombre miserable que no sabe nada pero bueno pero cumplido las palabras de Hashem que prefiero cumplir las palabras de Hashem y ser un pobre hombre si que voy a ser voy a ser un pobre hombre y voy a cumplir las palabras de Hashem en ese momento le dice Rabbein Ulimélech yo le grito al primer ser humano no 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 si de esa forma vos no vas a hacer el pecado hace un favor hace el pecado ya mismo quiero que comas quiero que hagas el pecado y veas que mentiras te están vendiendo porque si no ibas a hacer el pecado hubieses pensado que fuiste un tan buen hombre que perdonaste y perdiste para escuchar a Hashem pero en verdad si hubieses hecho el pecado ahora hubieses estado tan alegre tan todo tan lindo tan maravilloso hace un favor comer ese podrido fruto ver que muerte está escondiendo dentro de él y de hoy en adelante acordate cuando el mal instinto ese mal el ángel de la muerte te hable no le creas ni una palabra no existe bondad no existe algo bueno menos de los caminos de Hashem no existe olvídate no existe para que servía entonces decía Raben Urimelech que que este hombre que el primer ser humano no haga el pecado pero viva siempre confundido pensando de haciendo el pecado le iba a estar todo bien preferible morir como un buen hombre con la verdad que vivir toda la vida equivocado así decía Raben Urimelech nuestros nuestros días estamos como dijimos antes no estamos en malas fechas no estamos en problemas no estamos en tiempos que el mundo se va a destruir estamos en mundo que el mundo se está construyendo cada día que pasa nos acercamos a la salvación a la geulá los que piensan que el mundo se va a destruir un día u otro que sigan con sus sueños lo único que estoy seguro que la mentira va a ser destruida los mundos de la mentira que siempre estuvieron destruidos pero parecían ser construidos se va a descubrir la verdad que siempre estuvieron destruidos así que nada nuevo va a pasar de todas formas nosotros si estamos siguiendo y colaborando para construir este mundo para ordenar a este mundo de una forma tan linda tan buena que Hashem tenga placer y quiera venir a vivir con nosotros sea tu Hashem esté con nosotros Hashem pose su luz su iluminación dentro de nosotros dentro de cada corazón de cada uno y uno dentro del templo sagrado que según lo que se dice estuve leyendo que dicen nuestros sabios les voy a decir más claro encontré un libro que fue escrito por unos alumnos de la Rizal que el el Rizal dijo que el lugar verdadero del templo sagrado no hay ni una mezquita ni una casa ni nada está vacío Hashem nos hizo equivocar también a nosotros midiendo mal a donde estaba el Betamigdash de la época de antes para que los árabes piensen que descubrieron y ahí pongan su 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 mezquita y piensen que así están dominando el lugar más sagrado con sus mezquitas de que aparenten que vienen que reciben la fuerza de la mentira y del tou y de esas cosas de la falta de claridad y realmente ni el lugar donde el templo sagrado estaba de verdad lo saben de verdad y no es a donde se piensa sino más para adentro un lugar que está vacío y no hay nada y esto sigue siendo hoy en día porque Hashem no dejó que nadie pueda poner sus sus lugares sus casas de mentiras sus lugares que de ahí sale la mentira para todo el mundo en los lugares más sagrados que realmente que del lugar del templo sagrado va a salir la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén como está escrito en el Pazú el Balshento Akadosh explicaba explicaba por qué decimos que también como dijimos en la Torah que Hashem va a recordar el pacto de Abraham de Yitzhak y de Yaacob y no otros más había tantos sabios tanta gente buena estaba Rubén estaba Shimón estaba Levi estaban los doce hijos de Jacob de Yaacob estaba Hanoch estaba Palú estaba Metushelach por qué no decimos por el mérito de Metushelach por el mérito de Noach por el mérito de Abraham de Yitzhak y de Yaacob y dónde están todos los demás lo mismo vemos que cuando habían sabios que venían seguían con sus alumnos y venían a estudiar Torah enseñarles Torah también después que se iban del mundo o sabios que los nombramos hasta hoy en día como Rabi Shimon Bar Yochai que siempre decimos Torah Toma Gen Lanu su Torah nos defiende nuestro escudo Imeirata Neinu ella nos alun nos ilumina nuestros ojos Uyamlitz Tob va a Deinu él va a hablar bien de nosotros va a Amlitz Tob quiere decir recomendar bien por nosotros nuestro Rabino nuestro patrón Adoneinu Bar Yochai porque lo mismo tenemos Rabi Mnuna y su hijo que venían a enseñarle a los Jajamim después también que fallecieron la Torah cuanto Rabi Shimon Bar Yochai estaba contento diciendo que tontos son los Babilonias que discuten conmigo y no saben que Rabi Mnuna está conmigo si está Rabi Mnuna conmigo que me falta decía Rabi Shimon Bar Yochai si Rabi Mnuna es el Moshe Rabinu es la encarnación de Moisés mismo si él está conmigo quien puede discutir conmigo así decía Rabi Shimon Bar Yochai su hijo Rabi Mnuna porque estos tzadikim el Yav Nabi que viene siempre a los sabios para enseñarles la Torah estando con Rabi Shimon Bar Yochai estando con nuestro con el Kadosh Rabi con el Arizal estando con el Rabi Moshe Haim Lutzato estando con el Baal Shem To el Yav Nabi que viene hasta hoy en día a todos los tzadikim a enseñarles la Torah entonces se pregunta qué diferencia qué diferencia hubo entre estos tzadikim a los demás que no escuchamos de ellos también escuchamos de Rabi Udán así que después de fallecer venía a su casa y seguía viniendo los Shabbatón los sábados después que ya falleció seguía estando en contacto con este mundo y por qué los demás no dijo el Baal Shem To que lo mismo como está dicho en el Zohar que el Pashtuta de Moshe vuelve Moshe en cada generación y generación al ser que en su vida estos tzadikim entregaban su vida por todo el pueblo de Israel como vemos que Moshe Rabbeinu estaba dispuesto a morir si Hashem no perdona o a que lo borre de su libro que lo borre de la Torah si Hashem no perdona el pecado del pueblo de Israel entonces después de su muerte Hashem les da la fuerza para venir a cada jajam y a cada tzadik y a cada persona que quiere fortificarse en los caminos de Hashem para poder venir a arreglar a todos y ayudarnos a fortificarnos y ir por los caminos de la Torah también nuestros padres sabrán que toda la preocupación de ellos era por los hijos nietos y descendencia alzó con la Torah hasta el final de todas las generaciones como dicen nuestros sabios en el Midrash si hubiesen recibido en este mundo nuestros padres el Zohar el pago de sus buenos hechos no nos hubiesen quedado a nosotros nada pero perdonaron ellos para que por el mérito de ellos podamos nosotros poder estar siguiendo continuar por eso el mérito de ellos está hasta el final de todas las generaciones y no es lo mismo Shachatikim que lo único que se ocupaban era arreglar ellos y estudiar mucha Torah arreglar sus buenas cualidades pero no les importaba del mundo entonces no quedaron de ellos no pueden venir a arreglar a otros porque en su vida no estuvieron interesados en eso pero esos grandes Shachatikim que no les interesaba nada más de ellos sino de todo el mundo que todo el mundo reciba la luz de Hashem que todo el mundo se acerque a su Torah que todos los que quieren acercarse como veo muchos que nos mandan cartas en esos últimos tiempos sin parar que son gente que nacieron en diferentes lugares en Perú en Ecuador en Panamá no sé en qué lugares y escucharon el nombre de Hashem y no son tampoco judíos pero el buen corazón de ellos quieren acercarse a Hashem y su Torah de diferentes formas algunos cumpliendo las siete mitzvot de Noach algunos recibiendo la Torah y querer pasar todo ese talis todo ese proceso difícil de convertirse que no es nada fácil pero están dispuestos algunos más algunos menos pero todos al final quieren llegar a la verdad y ni que hablan los que ya están en el camino de la Torah ya pasaron o se convirtieron ya o que ya o que nacieron judíos y quieren cumplir y acercarse a los caminos de Hashem y seguro que Hashem va a mandar por el judío de los tzedikín y de Hashem y su Torah como dijo como dijeron cuando querían una vez cuando iban los caminos y habían enemigos que no podían traer que no podían llegar a traer el trenet en la época antes se llevaba el el índigo en el tzedikín que era color celeste como el cielo un hilo que era como era turquesa que se llevaban los hilos blancos y uno tiene que ser turquesa y en el camino en esa época los romanos no dejaban que comercien con eso y por culpa de ellos terminó y no existe hoy en día hasta que hoy en día hay quien dice que se volvió a estar por José Ram Daniel ya lo tiene pero de todas formas en su época ya se habían perdido como más de más de 1500 años que no sé si 1500 pero más o menos que no estaba más el el y en el camino dijeron por el por el mérito de los jajamim y el mérito de Hashem de Bal al jajamim pedimos nosotros también que pudieron pasar y los romanos nos agarraron nosotros decimos por el mérito de los tzadikim de los tzadikim ni que hablar de Moshe Rabbeinu Abraham y Tzadikim y todos los tzadikim que ocuparon por el tzadikim del olam por el bien del mundo para iluminar de la iluminación de Hashem que la iluminación de Hashem ilumine en el mundo en el carozón de cada uno y uno seguro que al final las tzadikim los pedidos de ellos y las buenas intenciones y todos los tzadikim que ellos hicieron para que esto pueda ser al final van a hacer sus peulot van a hacer sus acciones y vamos a tener seguro ojalá que sea ya mismo en la Agba Omer aunque sea antes de recibir al Mashiach en nuestros días Amén que sea antes de recibir al Mashiach de recibir al Mashiach okey okey okey